Música Compas, buenas tardes, soy el arquitecto Cristian Vázquez, somos el estudio Bado Arquitectura y Diseño Nos encontramos el día de hoy nuevamente aquí en nuestro proyecto La Casa Itzamatitlán en el estado de Morelos Como ustedes pueden observar la cimentación en piedra volcánica pues ya casi se termina Solo falta este 10% o menos de lo que corresponde pues a todos estos trabajos Como lo mencionamos en el video anterior se están traslapando las actividades Unos se están armando otros se están construyendo los muros Llevamos ya también cierto porcentaje de estos armados de las traves o cadenas de desplante Se está rellenando también ya todos los segmentos o los huecos que quedaron Como parte de la construcción de esta cimentación Acompáñenos, vamos a realizar esta supervisión más Bien compas, iniciamos, empecé a grabar desde esta perspectiva para que puedan observar Pues el segmento que hace falta de la construcción de este muro de piedra volcánica Les comentaba se está traslapando las actividades Algunos están armando cadena, la cadena correspondiente o la trave de desplante Se pueden hacer estos trabajos y a su vez ir construyendo la parte del muro Nos falló gente el día de hoy sin embargo pues hay mucho que hacer Hay bastante trabajo entonces eso no impide que unos realicen una actividad y otros otra Y pues a su vez se van mediando las actividades Vamos a observar esta parte donde nos hace falta la construcción de este muro Bien Lo tenemos hasta esta parte Planeamos que para el día miércoles pues ya esté lista esta parte Se tardan únicamente dos días en construir todo este segmento que hace falta Ya le dimos indicaciones aquí a nuestro maestro encargado Que le den, le den todos aquí para terminar Y ya posteriormente se vengan armando, armando, armando todo lo que es la trave de desplante Y bueno mientras unos arman aquí en esta parte Los otros se pueden regresar ya cimbrando y colando cada una de las piezas que corresponde A estos segmentos de trave Ya el proyecto ya pinta, ya pinta lo que es realmente la totalidad de los espacios Me voy a dar la vuelta por acá para que ustedes puedan observar e irles explicando de qué se trata De qué se trata todo este proyecto, los espacios habitables Aquí miren todavía tenemos estos reventones Que como lo he mencionado en otros videos Los reventones no es otro caso que, no es otra cosa que estos Este tendido de hilos que nos sirven como ejes de referencia Para la construcción de, ya sea de los muros Para la colocación de los armados de castillos Para la colocación de las traves Si, si ustedes se dan cuenta Toda esta parte va bien a plomo Es decir bien, bien construido verticalmente Para que a la hora de continuar los muros de block Pues tengamos toda esta parte bien alineadita Con parte de lo que es el terreno natural Hay que tener mucho, mucho cuidado En estos detalles Todos estos plomos Para que a la hora de repellar el muro Pues se vea completo No se vea la parte del cimiento Y la parte de los muros de block Es el mismo caso Esta parte Aquí en este sentido Lo tenemos hasta allá Miren, observen bien plomeadito Porque aquí van unos muros Unos muros bajos Que nosotros solemos llamar pollos Sobre ese muro bajo Vamos a colocar Ya un Una corona O un repisón de De concreto Sobre el cual vamos a colocar Macetas Y esto es lo que va a adornar aquí Nuestro Nuestro corredor Pero Para allá íbamos Para explicarles ya De que se trata el El proyecto Ya Ya Observando todos los espacios habitables Me doy la vuelta Muy bien Me parece bien Toda esta parte Va a ser un muro Un muro aparente De piedra volcánica Hasta una altura De 2.50 metros Esto a su vez Pues es un muro pantalla Porque tenemos Unos ventanales amplios En cada una de las recámaras Y se vuelve aquí Un jardín interior Vamos a poner Algunas especies De plantas Para que podamos De alguna manera Pues crear un microclima Dentro de 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 lo que es el espacio Privado De estas recámaras Que son jardines Bien Ahí está Vamos a explicarlo Desde Desde esta Desde esta perspectiva Vamos a explicar Rápidamente De que se trata este proyecto Como está constituido Y posteriormente Ya explicamos Como es costumbre En este canal Pues como es el armado De cada una O cada uno De los segmentos De estos armados De trabe de desplante Bien Tenemos este gran Pórtico de acceso De 5 metros de alto Vamos a tener Una puerta Donde se comprime Al entrar el espacio Luego luego Esto ya es característico De nuestros proyectos Vamos a abrir la puerta Y se va a comprimir A 2 metros Posteriormente De esos 2 metros Pasamos a este Vestíbulo O distribuidor general Donde la altura Se amplía Se amplía la altura A 3.50 metros Vamos a tener Una luz cenital En esta parte Que nos va a ser Interesante El llegar A este Espacio De aquí De este De este vestíbulo O distribuidor central Pues ahora si Ya se divide A las diferentes áreas Llegamos aquí Aquí vamos a tener Un Un corredor Con una Con una bóveda De cañón Le llamamos Una bóveda De ladrillo Que recorre Desde este eje Hasta la parte Del muro de piedra Allá va otro Muro de piedra Aparente Pasamos aquí Un Un pequeño Pórtico De acceso Y tenemos Otro Corredor Este corredor Pues ya está Franqueado Por estos Pollos Por estas Macetas Aquí igual Entre estas Dos columnas Va a haber Un pollo Unas macetitas Acá vamos A tener Otro pollo Unas Macetitas Aquí vamos A tener El muro De piedra Como elemento Focal Vamos a tener Unas Puertas Bastante amplias Parece ser Que son De dos metros De doble hoja Abatible Una aquí Otra acá Y tenemos Un acceso De aquel lado Para Ahora si Valga la pena Redundar Acceder Directamente A lo que es La cocina Y la parte De allá Donde está El montón De piedra Es parte De lo que es El patio De servicio Es vacío Como esta parte Ajardinada De lo que es La parte privada De las recámaras Entonces Observen Cómo se distribuye El proyecto O se zonifica Área social Área íntima Conectado Por estos Mecanismos Que No es otra cosa Que unos corredores Es un corredor Este otro Corredor En este sentido Como las casas Antiguas Las casas En México Antes así Así era su Configuración Todo a través De un Corredor Y eran espacios Contiguos Uno le sucedía Al otro Al otro Y al otro Sin embargo Aquí le cambiamos Aquí no Van a ser Espacios Contiguos Va a ser Un espacio Abierto Cubierto Con una Con viga De madera Y tabla Y teja Y las recámaras Igual Cubierto Con Viga De madera Tabla Vamos a llevar Unas gualdras Sobre este eje Le vamos a dar Cierto aspecto De tradicionalidad También Algunos muros Con Más bien Todos los muros Repellados Acabado Rústico Se va a ver Bastante bien Ya pintó Y pues bueno El vínculo Entre el exterior Y el interior Es este Corredor Y el patio Pues se vuelve El espacio Que como En las casas De antes Pues Donde se desarrolla Parte de la vida Social Aquí en México Estamos retomando Todas estas Características Bien Como ustedes observan Pues ya tenemos aquí Parte del armado De esta Esta cadena Si Cadena Otra vez De desplante Es importante A la hora De armar Estas cadenas Pues bueno Hacerle Estas Estas escuadras Si Estas escuadras Para poder Amarrar O anclar Al armado Del castillo Para que cuando Se cuele Pues quede Uniformemente Ya bien Bien colocado Están Divididos A cada 20 centímetros Es trabe De desplante Entonces Básicamente Cuando no Están diseñadas Para cargar Pues se dividen En segmentos Iguales Como este Es el caso De A cada 20 centímetros Aquí miren Todavía Estas Estas Puntas Todavía Les van a Realizar Su Su doblez Se amarran Con la Estructura Y pues Ahí quedan Vamos a ver El otro lado Bien Se realizan Estos Dobleces Y se Amarran De lo que Es ya sea La columna O la otra Trabe Para que tengan Sujeción Y hagan Un solo Elemento Si se Dejan Únicamente Así Con las Puntas Ahora Si Corridas Pues lleva El riesgo De que En un Movimiento En un Temblor Pues estas Varillas Tengan Movimiento Entonces Es necesario Estos Dobleces Siempre A la hora De Construir El Empalme Entre Cada Segmento De Varilla Cuando Se nos Termina Si Esto 50 veces El diámetro De la Varilla Es recomendable Para poder Tener un Empalme Correcto No Pues Bueno Vamos Avanzando Aquí En En Este Sentido Ya Tenemos Armado Prácticamente Toda Esta Parte Que Corresponde Al Área Social Sala Comedor Cocina Vestíbulo Distribuidor Principal Posteriormente Yo creo El día De Mañana Ya Se va A Poder O Pasado Mañana Ya Les Indicamos Que Que Se Enfoquen En La Terminación De Los De Los Muros De Piedra Volcánica Ya Posteriormente Se Empezará A colar Bien Otra vez Aquí Las Escuadritas Para La Sujeción De Los De Los Elementos Si No Se Si Se Dieron Cuenta En Los Videos De La Zapata Pues También La Columna Abajo Lleva Sus Dobleces Que Nosotros Solemos Llamar Patas De Gallo Pues Son Para Sujetar Del Castillo Sobre La La Parrilla De La Zapata Bien Están Armando Todos Estos Detalles De Estas Cadenas Si Listo Previo A Esto Pues Que Es Lo Que Se Hace Pues Marcar No Ya Sea En Una Varilla O En La Superficie No Maestro Si Ya Lo Traes Marcado Exacto Aquí Están Son Estas Estas Líneas Si Se Puede Ver Aquí Está La Otra Línea Sale Entonces Casi No Se Ven Pero Bueno Ellos Ya Marcaron Previo Al A Ir Amarrando Cada Uno De Esto Van En Este Caso Pues Se Se Señala Sobre Sobre La Corona Del Muro De Mampostería Cuando Es Ya Arriba Pues Se Marcan Sobre La Corona Del Muro De Blocks Y Así No Conforme Donde Se Vaya Construir Bien La Salida De Que Dejamos Para Para Lo Del Agua Potable El Registro Recuerden Que Cuando Iniciamos Pues Esta Calle Era Terracería Ya El Ayuntamiento Realizó La Construcción De Esta Calle Ya Nada Más Le Vamos A Dar Su Tiempo De Fraguado Para Poder Seguir Metiendo Material Al Interior De De Lo Que Es Esta Obra Bien Los Estribos Ya Los Venden Armados Con Paz Ya Nada Más Hay Que Doblados Más Bien Nada Más Hay Que Hacer El Pedido A La Casa De Materiales Y Pues Ya Los Traen Anteriormente Los Maestros Albañiles Enderezaban Las Piezas De Alambrón Las Hacían Rectas Y Posteriormente Elaboraban Los Dobleces Para El Estribo Actualmente Ya No La Casa De Materiales Ya Tiene Máquina Para Realizarlos Y Es Más Factible Es Más Rápido Aquí Se Pueden Ver Todas Las Marcas Miren Una Dos Tres Si Entonces Se Van Armando Correctamente Los Cruces Entre Cada Una De Las De Los Armados De Los Castillos Esta Viene En Medio Porque Va Al Eje Este Se Pone Un Poco Desfasado Sin Embargo Cuando Se Cuela Pues Ya Se Se Pega Sobre La Estructura Y Ahí Queda Aquí Le Van A Realizar Todavía Unos Amarres Para Que Quede Correctamente Ahí La Sujección De Los Elementos Y Pues Bueno Vamos Avanzando Aquí Ya Se Puede Ver Hasta Ya Recámara En Este Espacio Intermedio Van A Ser Dos Baños Aquí Otra Recámara Cada Recámara Va A Tener Su Baño Y Únicamente Nos Falta Esta Parte Este Segmento Si Bien Observen Se Va Dejando Estos Huecos Para Colocarle Concreto Ciclopeo Por Ahí También Está El Video Del Concreto Ciclopeo Sobre Estos Dados No Es Otra Cosa Que Concreto Normal Baseándole Pedazos De Piedra De Estos Más Chicos Para Ahora Si Darle Rigidez Al Al Dado Al Elemento Bien Hace Bastante Bastante Calor Perfecto Ya se Visualizan Los Pasillos A la Par De Esto Pues Nosotros Venimos A Supervisar Pero También Andamos Checando Costos De Materiales El Costo De La Madera Ya Vamos A ir Pidiendo La Madera Para Tenerla Tiempo Cuando Ya Se Levanten Los Muros Aquí Va A ir Un Tejabán Ahora Si Como Le Llamamos Aquí En México Una Techumbre De Madera Con Teja Vamos A Cubrir Lo Que Es Las Recámaras El Corredor El Otro Corredor Con Su Bóveda De Cañón Y Pues Va A Quedar Muy Bien Bastante Tradicional Estos Muritos Aparentes De Piedra El Muro Frontal También De Piedra Volcánica Saludos Por Ahí Hasta Río Verde San Luis Potosí Nos Hicieron El Comentario Que Esos Muros Se Ven Bastante Bien Entonces Esa Esa Idea De Trasladar Esa Imagen Que Tenemos De La Calle Hacia Nuestra Obra Y De Alguna Manera Pues Congeniar Con Lo Que Existe En Esta Parte También Hay Piedra Es Cantera Allá Adentro Tenemos Otros Muros De Piedra Caliza Y Bastante Piedra Caliza Elegimos La Piedra Volcánica Porque Nos Pareció Un Poquito Más Más Estética Miren Aquí En Esta Obra Que Está Acá Atrás Se Observa La Piedra Un Poquito Media Blanquisca Es Piedra Caliza Vamos Avanzando Compas Posterior Al Colado Y Armado Y Colado De Estas Traves Vamos A Echar El Piso Antes De Empezar Los Muros Vamos A Echar Todo El Piso Y Vamos A Colocar Las Instalaciones Hidráulicas Sanitarias Traemos Algunos Contactos En La Parte Baja De Lo Que Es Ahora Si Lo Que Es La Parte Del Piso Salen Los Contactos Por Abajo Y Suben A Una Determinada Altura De Los Muros Todo Esto Se Va A Realizar Antes De Empezar A Construir Los Muros Vamos A Rellenar Vamos A Colar Traves Vamos A Colar Piso Y Posteriormente Ya Se Van Empezar A Realizar La Construcción De De Todos Los Muros Con Esta Perspectiva Los Dejo Compas Soy El Arquitecto Cristian Vázquez Suscríbete Si No Lo Has Hecho Estamos Compartiendo Estos Procesos Sobre Construcción Y Con Dejo Saludos